Hay que ir a un hospital de Trenan, pero ahora... ¡Ay Dios, ahí sí! Ahí ya le hubieran mosqueado, quizás, para que estuviera allí. Cuando yo me quebré y me rajé todo este dedo, así me iba colgando la cabeza, el dedo. Entonces, allá cuando yo me dejó la enfermera, ¿cómo se lo hizo, papá? ¡Ay Dios mío! ¡Ah, pues no! Le agarré una pinza y un hisopo, y me lo abrió así, y empezó... así, ¡pam! ¡No pudo vivo, hermano! ¡Oh! Si no, no está haciendo nada. ¡Tranquilo! ¡Vamos, lo último! ¡Lo último, Ale! ¡Alcohol! ¡Agarra! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ya estuvo, Ale! ¡Apoya la cuchilla! ¡La mano en la boca! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡Ya estuvo, Ale! ¡Ya lo último! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Era necesario mil veces la curación! ¡Sin curación! ¡Esto no lo hubiera sanado! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Puesta que sane! ¡Fuerte! ¡Tranquilo! ¡Ya estuvo! ¡Imagino ese dolor! ¡Duele más eso! ¡La herida viene! ¡Otra vez está envidiado! ¡Otra vez está envidiado! ¡No! ¡Ni yo no le envidio! ¡Otra vez a Dios se envidia! ¿A la norma a veces le envidia o no? ¡No! ¡Tampoco! ¡Ah bueno! ¡En ese aspecto sí! ¡Buen listado! ¡Dice Armando! ¡Ni yo de hombre! ¡Y mi hermano me está ganando! ¡Mi hermanito! ¡Mi hermanito! ¡Mi hermano me gana! ¡Y yo solo todavía! ¡Qué loco! ¡Tiene las piedras de las mujeres! ¡Abre el dedito! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué gran mujerero! ¡Mi hermano! ¡Orgulloso se siente! ¡Mira el chaparrito! ¡Mírenla, mírenla! ¡Mírenla, mírenla! ¡Mírenla, mírenla! ¡Orgulloso se siente que le digan mujerero! ¡Ahí viendo qué conquistas está! Aquí tiene otra en camino, miren. Aquí el pellejo, lo tiene encerrado. Sí, ese falta también. Más abajo tiene una uña. También el de la uña allá. El primero uno por uno. ¿Ya solo vendarte falta? Ya solo la venda falta allá. solo ahí le falta un bolín. La feina. Tranquilo. Ya le va a zafar a chicos. Cuando yo tuve mi herida me echaba un mato. No tenía que ser. Pégale chico. Después, después te puedes quitar con chico y a él es el que te sentía. Después. Sí. Él le tenía los pies. El chico es el que... Al final este combate fue de verdad puro guerrero. Porque han dado lo mejor de lo mejor de lo mejor cada uno. Todos días pésimos. Menos la Fátima que corrió al último. Todavía viva te corriste Sia. Y ese que me ha gustado mejor que ayer. ¿Por qué? Porque hoy no ha habido rivalidad sino que prácticamente ha habido más. Pero por las reglas que pusimos. ¿Cómo? Por eso le dije yo que de bien adelante lo mejor es ese. Poner reglas. Recuerdenme siempre que es necesario. A Ale. Exacto. Decía a Ale. Manden a llamar a la promotora que van a curar. No sabía la que llegaba. Jajajaja. Ahora que ya sabe. No, no. Borreme. No, no, ya no. Ya me lo promotor. El de la D con las tigenas. Borreme. Ya me imagino a Alejandra. No, ya no, ya no. El momento que tienes que decirle no lo decime a Alejandra. Y como. No, ya no, ya no, ya no. Del dolor. Yo le iba a decir que me curara esto para... Bórreme. Del dolor. No tuvo chance de decir eso. Que lo pude. A ver. Que te vaya. Bueno chicos. Antes que oscurezca tenemos que llevar a cabo este juego. Vamos. Así que el primer partido es para el llamado oficial. Tiburón de rojo. Está pintando. Esa competición. Borreme. 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 Ok. Perdón. Perdón. Salud. Perdón. Ok. Pasen allá por aquel lado por favor que van a estar en el lado del muro. ¿Cuánta tierra hay aquí? Oye. Yo guardo. Ay. 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 No sé en qué me he metido. No sé en qué me he metido. No lo vamos a caber todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Dos capitanes por favor. Vamos a elegir el lado. ¿Dos capitanes? No. No lo debo. Este. ¿Cómo te llamas? Una vejiga que viene poniendo en la cabeza. Va. Piedra. Papel. O tijera. Ya. Gana. Diablo. ¿Usted elige qué lado quiere? ¿De la mitad para acá o de la mitad para allá? No. Porque tenemos nueve. ¿De dónde depende la mitad? ¿De dónde está la mitad de la poza? Del centro de ese muro. De ahí la mitad. De este. Aproximadamente la mitad de aquel muro último. De este muro. De esta. De donde para donde? De este. De este lado. Ok. Entonces grupo rojo por favor pasen para que lado. Ok. Y azules déjenlo pasar. Ay no me voy a agotar. No me están de esas cosas azules. No me vas a apoyar chicle. Choco. Agarrate. Agarrate ya no va a hacer que te caigas. Mejor tope con confianza. Ay me la tope vos. Mejor tope con confianza. Mejor tope con confianza en vez de que caigan. No. 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 No, no, no. No, no. NoЕНO. No. No, no, no. No, no. Todos vamos por de ahí nosotros. Ok. De la mitad del muro por de arriba, o sea que tienen que pasar unos o atrás dos ahí... está o así no al otro lado del extremo del muro pase 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 caminen unos ahí el capitán que elija cuál va a ser la posición tiene que estar donde está para allá o sea que la nadie y chúa todavía están en la vez equivocados cuidado no vayan a caer para abajo agárrense bien equilíbrense pasen al otro lado de los papalos ya no pasa nada pero no ok ya está en posición equipo diablo ok pregunto de nuevo equipo blue thunders están en posición equipo equipo ciclones en posición deja ese vaso por favor desgraciado hace algo y está pendiente si alguien está bokeando no hay que más está disponible la ambulancia hago pues también nada así que cualquier cosa que vea te metes a rescatarlo forma los que no tengan haciendo nada norma venga para acá ya sé yo lo comprendo pero venga en lo suyo vaya norma si escúchale lo que voy a decir porque la necesitamos también aquí norma jéssica francesca y todos los que estén fuera si ven a alguien que se está ahogando se tiran por favor ayudarle y levantarlo usted también se tira a rescatar oiga vaya cualquiera de dos vaya están en posición ok les voy a repetir las reglas les voy a repetir las reglas concéntrense nayel y deis y no hagan caso lo que están hablando aquí que si no ya tienen perdido el punto estén en lo que estén deben de estarse riendo vaya les voy a repetir de nuevo cuando yo pite todos al agua nadie tiene que quedar allá y nadie puede correr por las orillas a tirarse más adelante tienen que caer todos al agua desde ahí comienza todo tarjeta roja o sea que queda arriba tarjeta roja y él ya sale fuego ya no puede participar ok cambiando yo pensé que algo nervioso y por otro estás mirando que barbaridad cochina yo pensé que algo te iba a decir y le voy a decir ok cuando el pito suene todos al agua y ahí comienza la batalla oficial eso quiere decir que si ustedes como grupo ya tienen su estrategia a usar ustedes ya saben la posición de cada uno de sus jugadores o sea que el posicionamiento que tienen es porque ustedes saben que estrategia han planeado así es que todos al agua caminando tratando de llegar a la escalera o deteniendo al rival que no pase no usar fuerza extrema o como la ves y bruta concéntrense en un juego que esto es un juego y no van a perder la amistad por eso ajá como sea para llegar menos subirse a las orillas si querés pasar con la cabeza adentro dale es decisión tuya seguro porque ahí te puede ayudar cualquiera a pasar con la cabeza adentro vaya entonces estamos listos a la cuenta de tres uno dos y regresamos siguiente video yo solo al pito al pito comienza